Música Estarlin Castro integrado desde el primer día a estos entrenamientos de los Leones del Escogido a motivación de estar de regreso al equipo de la República Dominicana Si, super contento, super contento, de verdad que si, ya que tenía varios tiempos que no jugaba aquí en el país pero gracias a Dios bien, super contento de entregarme el primer día y gracias a Dios saludable y todo bien Vestir esa insignia, ¿qué te recuerda? Me recuerda muchas cosas, tú sabes, ya que mi familia siempre lo pedía, que jugara y no se dio el momento indicado, pero ya gracias a Dios se dio la oportunidad estoy super contento, super agradecido por la nueva oportunidad de estar aquí de nuevo y demostrar el talento que tengo y tratar de ayudar a este equipo para que llegue a lo más lejos posible ¿La motivación que te trae al escogido nuevamente? Si, super motivado, super motivado, ya que siempre he sido super fanático del béisbol invernal y super agradecido de tener la oportunidad de integrarme desde el primer día y tú sabes, dar lo mejor de mí, gracias a Dios, todo saludable y todo bien Vienes de tener una experiencia por México, luego de haber pasado Grandes Ligas esa experiencia para aportar a los más jóvenes cuéntanos sobre ese trabajo también que pudieras aportar a los leones del escogido Si, si, tú sabes, una experiencia muy bonita en México, la pasé super bien, tú sabes y algo diferente, tú sabes, nuevo para mí, pero no, gracias a Dios yo hablé con Luis Roja y estuvimos hablando este tiempo y no, yo le dije para los que me necesiten hay muchos muchachos jóvenes, yo lo que voy a tratar de ayudarlos y darle mi mejor consejo de tratar de ayudarlos ya que yo he jugado bastante pelotas, soy un veterano y estoy aquí para aportar lo que yo pueda al equipo para ayudar a que el equipo esté mejor ¿Qué puede esperar la fanática de Arroja, de Starlin Castro? para esta temporada Un Starlin Castro saludable y un Starlin Castro el mismo jugador con pasión, con deseo de entregarlo todo en el terreno y gracias a Dios la salud está por encima Muchas gracias también Gracias a ti mismo